Los inspectores de saneamiento ambiental en el departamento de Morazán cumplen con un trabajo muy importante en beneficio de la población, por lo que ante el nuevo año participaron en una capacitación a través de la que recibieron lineamientos de trabajo, ante las grandes expectativas que las jefaturas tienen en este 2024. Estamos iniciando año, es necesario que a todos los recursos se les dejan conocer algunos lineamientos nuevos con los cuales se nos han proporcionado para que podamos desarrollar todas las actividades que todos los años se desarrollan como inspectores de saneamiento en los diferentes locales. Son 23 técnicos de saneamiento los que trabajan en Morazán, cumpliendo y haciendo cumplir la ley, especialmente con los manipuladores de alimentos, ya que garantizan la salubridad para que la población no se vea afectada. Para este nuevo año, pues como siempre, mejorar todos los aspectos técnicos que nosotros manejamos en beneficio de la población, apoyar a la población con todos los procesos de legalización que el ministerio exige a través de las normativas, y a la vez, pues, tal vez que nos permitan a los propietarios capacitarles de una forma más continua para que ellos puedan conocer del porqué de las normativas y la importancia de que estén legalizados, ya que eso, pues, permite que los usuarios que hacen uso de los servicios que cada uno de ellos tiene estén más garantizados en su estado de salud. Son diferentes los rubros que los inspectores de saneamiento ambiental verifican, ya que la población debe de cumplir con los permisos sanitarios necesarios para continuar laborando. De hecho, ya se nos dio alineamiento que seguimos trabajando de igual manera en la cuestión de los alimentos, tanto como además de los demás establecimientos que nos corresponden, vea. ¿Todo lo que tenga que ver en el Código de Salud con los permisos sanitarios? Pues todo, llámese centros turísticos, establecimientos de alimentos, peluquerías, granjas, rastros, lecherías, en fin, todo lo que nosotros todos los años de forma continua vemos. Por el momento, en el departamento de Morazán únicamente hay 23 inspectores de saneamiento ambiental, cada uno ve un municipio, mientras que tres deben de duplicar sus esfuerzos para cubrir los faltantes, puesto que siempre es necesario verificar diferentes aspectos relacionados a su trabajo. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.